¿Qué es esto? Esto es mi mano. ¿Qué es esto? Esto es mi cara. ¿Qué hay allí? ¿Allí hay un parque? No me gustó un parque. ¿Qué hay allí? Dime. Ahí hay un parque. En el parque hay muchos árboles y muchas personas. ¿A dónde vas? Dime. No sé. Allá hay un hotel. En el hotel hay muchos coches y muchas personas. Más fuerte. Sí, capitán. ¿Cómo llego allá? Sigue recto hasta la derecha calle. Sigue todo recto. No tengo miedo. Sí. Sí. ¿Hola? No sabía que estaban aquí. Quería asegurarme. En la mesa hay un libro. ¿Cuántos libros hay en tu escritorio? Hay muchos, sí. 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 No conmigo. Sí. 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 Muy bien. Gracias. ¿Quién es él? Oh, no, 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 no. ¿Quién es usted? Dime. Yo soy tu abuelo. Buenas tardes. ¿Quién es él? Soy Luisa. ¿Y tú? Soy Juan. Encantado. No podrán obligarte si no te encuentras, ¿no? No podrán obligarte si no te encuentras, ¿no? ¿Quién es ella? Ella es mi prima. Ella es mi prima. No tienes prima. ¿Está incómoda? Un poco. Estoy al lado de Du. Muchas gracias. No. 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 Es una guapa muchacha. No. Ella es mi novia. Novia. ¿Qué es esto? Ella también es estudiante. Genial. Es buena gente. Es española. No es francesa. ¿Dónde trabaja ella? Estás maquillada. ¿Estás maquillada? No entiendo esto. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Sabes dónde está tu tío? Sí. ¿Ocurre algo? No. 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 La de una. Las en el cuarto hay dos personas. Y el amigo sincero. Sí. También tenemos la cerámica de Talavera, que está ahí a mitad de camino entre lo rústico y el elegant. No tengo amigas. Podría acompañada a mi esposa. Es la vida mía.